En el transcurso de este mes empezamos ya la restauración del viejo galpón del ferrocarril. Ahí vamos a trasladar lo que es nuestro taller que hoy está funcionando, donde va a ser futuro el salón cultural. Ha salido por el Consejo Deliberante, aprobado. Entonces, en el transcurso de este mes se van a empezar con la obra, que consiste en el cambiado de techo, arreglo de portones, alguna parte de cemento, hormigón armado. O sea que en el transcurso de este mes ya se estaría empezando esa tan importante obra, que hoy es la avenida María Antonio Pirá. Uno, si hace ese recorrido, como que se ve ya feo el galpón eso. Entonces, ha quedado muy linda esa avenida, con el estacionamiento de camión. La verdad que es mucha gente que lo transita y ha tenido la voluntad del señor intendente de ponerse a disposición para que esto esté funcionando antes del fin de año. El comienzo de obra y plazo es más o menos 45 días. Así que en el transcurso de noviembre estaríamos ya trabajando para ese sector. La obra alrededor de 420.000 pesos, más o menos. Se ha ganado la licitación Héctor Bachmeyer, que es un proveedor del municipio. Otra de las obras, Horacio, es la construcción de cordón cuneta sobre la calle Falucho, ¿no? Sí. También en el transcurso de este mes empezamos con el cordón cuneta para el mejorado de ese sector en la avenida Falucho y toda iluminación nueva va a ser. O sea que eso va con el mejoramiento, que se van a entregar las 24 casitas del plan federal y las 12 municipales que están sobre ese sector. Así que también vamos a poner énfasis en el transcurso de este año, que quede terminado para que antes del fin de año esté todo finalizado. ¿Cuándo se entregan las casitas? No tenemos fecha estimativa antes del fin de año. Todavía falta un poquito antes del fin de año seguramente. Ya el intendente había puesto el 27 de diciembre como se entregó el año pasado, pero pienso que vamos a llegar bien. Vamos a llegar bien y para esa fecha o antes se estarían entregando las 12 municipales y las 24 del plan federal. ¿Cómo venimos con el tema de separación de residuos? De hecho, en los últimos días hubo una noticia que hablaba de que en el basural de General Pirán todavía se seguía tirando basura. Sí, tenemos que tomar un poco más de conciencia porque nosotros estamos levantando mucha basura que eso tiene que ir a Mar del Plasto. O sea, yo le pido, vamos a hacer una campaña, hoy estuve hablando con el jefe de Bramatología para hacer una campaña más puerta a puerta, si llamarlo así, porque por ahí la gente que separa la verdad que la separa muy bien, pero la mayoría de la gente todavía falta. Falta mucho, vamos a tener que ir a golpearle puerta por puerta, explicarle que, porque si no, no podemos, va a llegar un momento que nosotros no le vamos a poder levantar la basura. Si vemos que hay mezcla de plástico con comida, lamentablemente lo vamos a tener que dejar porque después nosotros en Mar del Plata no los pueden recibir de esa forma. O sea, realmente lo que se separa y se lleva a Mar del Plata, la verdad que nos van felicitados. Nosotros en lo que es reciclado estamos llevando 800, 900 kilos diarios por cada vez que vamos a Mar del Plata, que son Marte y Viernes. Bueno, pero pedimos la colaboración también a la población, que es fundamental que nos colabore, que no tengamos que tirar tanta basura a nosotros, que esa basura tiene que estar en Mar del Plata, no en el basurero nuestro que es nada más exclusivamente para rama y otras cosas que podamos juntar nosotros. Y lo que es recolección grande de reciclado, nosotros lo vamos a hacer Marte y Viernes, lo que no se puede llevar a Mar del Plata, o sea, que no se puede poner en una bolsa chica, eso lo vamos a pasar a juntar nosotros Marte y Viernes, lo vamos a juntar nosotros, y eso lo vamos a llevar nosotros a Granel, a Mar del Plata, pero eso lo vamos a tener que controlar nosotros y la colaboración principalmente de la población. ¿Y se lo van a llevar en el camión de residuos, el que recolecta todos los residuos todos los días, o un otro camión particular? No, ese es un camión particular nuestro, porque eso lo tenemos que llevar a Granel, como ahora en este momento lo estamos llevando así, nosotros lo llevamos con todas las medidas de seguridad, cubierto, porque todavía no han llegado los camiones compactador que van a llevar para la basura exclusivamente, obviamente hoy estamos nosotros poniendo el camión de la delegación para hacer ese trabajo. Después lo que es llevado la basura a Granel, como te decía yo, que es mucho más grande, eso sí la vamos a llevar nosotros, porque eso la vamos a tener que cargar con una pala especial, para poder trasladar a Mar del Plata, cosa que no tengamos que quemar nosotros nada acá, ni enterrar. Lo que está actualmente en el basural, así lo abierto aquí en General Pirán, ¿qué va a pasar con eso? Eso se va a hacer el mismo trabajo que se está haciendo en Coronel Vidal, y después ya se va a cerrar definitivamente, definitivamente, te vuelvo a repetir, pido la colaboración de la población, que no me tiren en la tranquera, que no me tiren en las cunetas, porque si no ponemos voluntad un poquito entre todas, es imposible. Nosotros hemos salido a controlar, principalmente hemos empezado por la escuela, a ver cómo estamos separando, falta un poquito, falta un poquito, lo están por ahí en alguna institución, lo están mezclando resto de comida con botella, entonces allá después, si encuentran en la boceta verde eso, tenemos un problema, tenemos un problema que se los va a complicar para que nos reciba esa clase de basura. ¡Gracias! Gracias.